El presidente de los consejos de estadio de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, fue recibido en el aeropuerto internacional de Tianyang por el presidente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. En la loza del aeropuerto, ambos dirigentes saludaron a las delegaciones de los dos países. Posteriormente se escucharon los himnos nacionales de Cuba y Corea y se recibió el saludo del jefe de la Guardia de Honor. Luego se pasó revista ante las tropas que se forman cuando llegan jefes de Estado y de gobierno al país. Una representación del pueblo de la República Popular Democrática de Corea acudió al aeropuerto internacional de Tianyang para recibir al presidente cubano. Al salir de la terminal aérea, Díaz Canel y Kim Jong-un saludaron al pueblo que esperaba en las calles a la caravana presidencial para darle la bienvenida al presidente de los consejos de Estado y de ministros. Fue una gran demostración popular de apoyo a la revolución cubana y a sus líderes. A lo largo de más de 10 kilómetros, miles de personas corearon en las calles Cuba, Pyongyang, unidad y amistad. Las fraternales relaciones entre Cuba y la República Popular Democrática de Corea poseen un carácter histórico cuyos cimientos se hallan en la amistad entre el líder de la revolución cubana Fidel Castro Ruz y Kim Il-sung. La República Popular Democrática de Corea es el segundo país que recibe la visita oficial del presidente cubano en su actual gira internacional. Esta fortalecerá los vínculos políticos y económicos con varias naciones del mundo. Desde Pyongyang, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.